La verdad que este fue un proyecto donde tuve un gran desafío, primero que era como si fuera un terreno chico de 8 por 9.50 y el segundo desafío que era de un muy 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 amigo en la cual no podía fallar. Él consiguió el terreno, le gustó, le gustó la ubicación y tenía el miedo de que era oscuro, en su momento era oscuro y yo me estaba yendo de viaje me dijo ¿la compro o no compro? Yo le dije sí, cuando volví casi me muero porque fui a ver realmente los espacios y el plano por ahí no se correspondía con lo que era la obra y por ahí se complicó un poquito. Pero la verdad que el principal objetivo que me plantearon ellos era la iluminación y ganar espacios que estén integrados porque a la vez se logra esa cierta privacidad de espacio a espacio. El terreno la verdad que es cerca de la esquina entonces no tiene patio es un terreno de 8 por 9 como ya había dicho, en el cual tuvimos que dar vuelta al 100% de la casa donde estaba el garage, hoy está la cocina, donde estaba el garage que ahora antes estaba el living o sea fue un cambio importante. La casa era de dos plantas en un sector y el principal, la principal complicación que yo me encontré fue que eran dos losas con 50 centímetros de diferencia, una con otra. Entonces yo tenía que integrar una planta alta donde ya la losa más baja tenía una losa encima entonces tenía que integrarla con la otra losa que era más grande y estaba más alta entonces el cambio ese de nivel fue por ahí un poquito el juego más complicado pero la verdad que creo que se llevó un buen resultado. Y ahora el arquitecto Ferrer nos va a contar cómo es la circulación de la vivienda y cuáles son los espacios que están dispuestos en cada una de las plantas y prestemos atención porque también hay un porqué en cuanto a la ubicación de estos espacios para que se puedan justamente lograr en un lote de tan pequeñas dimensiones. En planta baja cuenta con un ingreso central que sirve como un hall de distribución no solo de la planta baja sino también de la planta alta donde encontramos a la izquierda el ingreso a la cochera que tiene un ingreso secundario, tiene el living, cocina comedora integrada pero el living con un pequeño juego que está abierto y vinculado a través de una ventana que está a través del patio interno también y un baño social en planta baja también. En planta alta tenemos dos habitaciones, una principal y una para su hija tenemos un baño, un lavadero en planta alta y un escritorio que en un futuro podría funcionar como una tercera habitación. Y como extra logramos al final después de ver estos juegos de losas y demás pudimos llegar a un tipo tercer nivel que sería una terraza accesible con parrilla y demás como el sector social de la casa. En total llegaron a 150 metros cuadrados cubiertos más la terraza que fueron otros 50 metros cuadrados aproximadamente. O sea que tiene las prestaciones de una vivienda tradicional pero en un lote pequeño. Exactamente, tiene maximizados creo yo los espacios por el hecho que tiene cero circulación la misma circulación de ingreso en la circulación en la planta alta y en la circulación de los espacios interiores de planta baja y en planta alta lo mismo, un pequeño pasillo de un metro y medio por uno sirva a todos los espacios de planta alta. Y obviamente que cuando uno piensa un proyecto como este que gana en altura en una pequeña vivienda tiene que proyectar correctamente lo que es la iluminación natural que era algo que la casa anterior no tenía y también la ventilación de todos los espacios. Para eso cumple un rol fundamental el patio interno este patio que todavía no está finalizado o completo de lo estético pero sí que cumple una función fundamental en cuanto a brindar iluminación a todos los ambientes ventilación y también nos vamos a detener en la importancia de elegir una escalera adecuada para que justamente ese volumen que la escalera ocupa no entorpezca la propia dinámica de toda la vivienda. El patio interno que logramos sirve como ventilación e iluminación de la mayoría de los espacios salvo el dormitorio y el escritorio después el resto de los espacios vinculan a través de este pequeño patio interno y que a la vez en planta alta sirve como tender del lavadero y la otra importancia del terreno está orientado al frente al este y el contra frente al oeste entonces también no era una excelente orientación entonces tuve que generar bastante ventanas pero a la vez generarle cierta seguridad para poder generar esa iluminación pero que a la vez los propietarios se sientan tranquilos por eso también el juego que se hizo en frente de lo que sería el portón reja de ingreso, ventanas y demás con todo un sistema de rejas con caños estructurales que conforman un poco la morfología de la fachada. Bueno, la escalera consideramos y le dimos mucha importancia en el proyecto como decía antes, este espacio de circulación cómo está integrando todos los espacios y cómo se iba a ver de todos los espacios entonces era una parte importante bueno, fue todo un sistema de una viga tubo en contra de la pared y después todo un sistema voladizo sacó unos caños estructurales colgados de la losa y colgados de los siguientes tramos de escalera lo que queríamos evitar era el apoyo como te puedo decir, el que está no pegado a la pared el otro apoyo lo queríamos evitar porque uno estaba ingresando por la puerta principal por debajo de la escalera entonces queríamos que ese ingreso principal a la casa sea lo más liviano posible y ahora nos vamos a detener en la habitación principal de la vivienda que se distingue por un mueble donde va colocado el televisor pero un mueble que también tiene otra función dentro de la propia dinámica de la habitación vamos a detenernos en ese detalle este mueble diseñado por otro arquitecto por el arquitecto Francisco Cosi y también en lo que es el espacio de lavadero que no es un lavadero pequeño o algo similar a lo que podemos ver en un departamento sino que es un lavadero que incorpora también mucho espacio de guardado algo que se privilegió en este proyecto los propietarios en un principio me habían planteado que ellos les gustaría tener una habitación con vestidor debido a los metros cuadrados por ahí se complicó y generamos a través de un mueble que en conjunto con Franco Cosi diseñamos que es un mueble de guardado pero que a la vez tiene un varillado que de un lado sirve como para dar privacidad al sector de la cama y del otro lado sirve como para apoyar el televisor entonces mediante ese mueble pudimos generar un juego de visuales de luz y de sombra y algún cerramiento para generar cierta contención a ese mini vestidor el lavadero se trabajó con un buen espacio de guardado se trabajó casi con las mismas características que una cocina y después la mayoría del lugar de guardado va a ser en el garage en el garage se pensó en un espacio bastante más grande que una cochera tradicional como no podía generar un nuevo espacio de guardado un depósito y demás la idea fue generar una cochera que justo me daba en ese espacio que ya estaba casi configurado una cochera con un poquito más dimensiones entonces poder generar estanterías y lugares de guardado y ahora nos vamos a detener en las distintas etapas de este proyecto de ampliación y de reforma una vivienda que todavía no está finalizada en algunos detalles o en mobiliarios que faltan en alguna de las habitaciones vamos a recorrer cuáles fueron los distintos frenos y arranques de esta obra a lo largo del tiempo y también en la búsqueda estética de los colores a partir de la paleta elegida para cada uno de los ambientes a la vivienda hoy por hoy le falta el mobiliario lo que sería el sillón, el rack de televisión y la mesa y lugar de guardado por supuesto en el garage y después darle un poquito de vida al patio interno y a la terraza que siempre intento darle a los clientes la oportunidad de vivirlos y ver cómo quieren vivir cada espacio ya viviendo perdón por la repetición de las palabras pero que vivan realmente el espacio y a partir de ver cómo acondicionarlo cómo decorarlo o qué función darle la casa la compraron en 2018 y arrancamos 2019 creo ahí fue la etapa más importante y más grande fue esa que fue la etapa de toda la remolación gruesa demolición, aniquilamiento, nuevos espacios, nueva mampostería después de ahí nos agarró la pandemia después de la pandemia activamos de nuevo y el cliente ahí decidió bajar un poquito el ritmo de la obra y es por eso que nos llevó hasta octubre del año pasado 2022 o sea desde la compra hasta la finalización fueron cuatro años en el cual estuvo un año de parado por pandemia después por cuestiones económicas se bajó un poquito el ritmo de obra charlamos mucho del tema mi amigo era mucho más de los tonos pastel de los tonos beige y demás y yo orientándolo un poco digo bueno vos estabas acostumbrado a vivir otro estilo de casa donde estaban separados por espacio en esta nueva vivienda donde están todos los espacios integrados donde desde el living ves parte de la cocina ves el ingreso, ves la escalera ves el patio, teníamos que bajar un poco la cantidad de texturas y colores por eso llevamos la mayoría y 100% de las paredes a blanco el mueble de cocina que era bastante importante con su mesada y con su barra también blanco y que lo protagonista sea el espacio de este central que ya hemos mencionado en la escalera trabajando con un negro mate al igual que las aberturas y la madera de los escalones comprada a Winschinski que hizo juego con parte del mobiliario del baño y que en un futuro la idea sería que se haga parte también del mueble de lo que sería la mesa, el comedor y silla y demás y por último nos vamos a detener en la fachada de esta vivienda también otro desafío a solucionar porque obviamente que las dimensiones del lote imponen muchísimas limitaciones a la hora de proyectar de pensar en volúmenes, en retiros en algo que le dé cierta jerarquía a la fachada del lugar y que garantice las funcionalidades necesarias la circulación, tanto el ingreso principal, el ingreso peatonal como lo que tiene que ver con la cochera para ingresar el automóvil Otra parte importante y que por ahí costó un poquito darle un poco de forma que era una fachada, que al ser un terreno de 8 metros yo no podía generar volúmenes ni salientes ni retrocediendo con la fachada porque la verdad que perdíamos un montón de espacio entonces mediante la diferenciación de colores, de texturas y con estas rejas que generamos en la fachada que no son un capricho sino que marcan una circulación real de la casa pudimos darle cierto volumen y cierto juego a la fachada para que no sea solamente un plan Los colores son blanco elegido por dentro al igual que por dentro, gris exterior y negro al igual que la escalera y que las aberturas Se trabajó con el mismo perfil para las rejas el mismo perfil que se usa de baranda y de tensores en la escalera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!